bien como ustedes saben hay un escándalo en capital humano por los alimentos 5.000 toneladas de alimentos que se están por vencer próximamente no no hay este alimentos vencidos y estoy con el periodista en la nación que se presenta que ha seguido más de cerca este tema y lo primero que te quiero preguntar hernán es como es la denuncia que hizo hoy porque hoy la ministra de capital humanos anda petovelo es una gravísima denuncia me parece porque además la hizo en el juzgado federal penal yo creo que debe ser que está sospechando que hubo corrupción contra quien había sido su hombre de confianza pablo de la torre como fue que dice salen si me parece primero el contexto la denuncia de la ministra contra pablo de la torre llega en momentos en que la propia justicia había puesto contra las cuerdas al ministerio de capital humano cuando fue a inspeccionar los depósitos y dijo que efectivamente estaban todos esos alimentos que no se habían repartido está esta denuncia que se formalizó hoy es una denuncia que cayó en el juzgado de ariel lee el hijo que esperemos que lo mueva porque no mueve ningún expediente esperemos que te lo mueva bueno él dijo el candidato del gobierno lo que denuncia el ministerio es que una reunión por el mes de enero donde los problemas que tuvo esta gestión para nombrar personal no y había demoras en el ambiente personal había gente que estaba trabajando y que no había cobrado porque no salían los nombramientos entonces en esa reunión entre esos funcionarios se sugirió recurrir a un organismo internacional que es la organización de estados ciberamericanos que a través de este de este mecanismo digamos podía ingresar un dinero que iba a estar destinado al pago de esos salarios o pagar completar salarios bajos o pagar directamente salarios esto es una práctica que se venía haciendo en este y en otros ministerios hoy estoy hablando justamente en este gobierno desde hace 20 años me dice joaquín a ver qué es este dinero que no está no sale del presupuesto del ministerio no paga en organismos internacionales es una intervención al que como si pagara consultorías pero en realidad la plata se usa para pagar a 50 personas lo que dice la denuncia hablaba de 50 personas hernán vos sabes si este dinero que viene de organismos internacionales es es un dinero que los organismos lo ponen y dicen chao no me olvide el dinero es un préstamo no es parte de un programa que este organismo será un préstamo que hay que devolverlo no es parte de un programa como que lo ponen y lo que dice la denuncia y acá es donde entra pablo de la torre es que como eran tanto los billetes en pesos parte del dinero se cambiaba en dólares para que fuera más fácil de manipular ese volumen para pagar lo menos para pagar los sueldos y el remanente así dice el texto de la denuncia de la pablo de la torre supuestamente lo manejaba para pagar a las personas que no habían sido que no habían podido ser nombradas como un sistema de cobro informe del pago informal de salarios apareció un pago en negro el estado no posee el estado lo viene haciendo digo estamos viendo el escándalo del ministerio de justicia con la cara digo donde está mientras en estos pagos pero teóricamente el estado no puede hacerlo lo que lo que me parece joaquín es que esto es la evidencia de lo que estaba hablando del presidente el expresidente de uruguay gestión administrativa y la falencia de la gestión administrativa digamos que se estaba recurriendo a estos mecanismos y lo que me parece que esto lo que quedó demostrado también en todas las causas que hay alrededor del lío de los alimentos en acción social esta denuncia es una denuncia de grabois como vos decías y la denuncia de grabois decía hay comida que no se reparte la fiscal que manejó la causa que es una fiscal que está si querés más cerca de grabois dijo que es ordene ya que le den todo ese dinero ese alimento a los comedores déjame que te haga hay una pregunta es normal que la justicia le indique al gobierno cómo tiene que administrar la ayuda social está bien lo que decía joaquín porque el juez no le hizo lugar a lo que dijo la fiscal le dijo yo no soy administrador no puedo yo ponerme a repartir a salero de ese para el juez casanelo lo que hizo el juez casanelo es decirle al estado en 72 horas propóngame un plan para ir progresivamente distribuyendo estos estos alimentos que estarían en condiciones de que se vencieran el estado no lo hizo esto apeló a la decisión del juez casanelo y ahora mañana hay una audiencia en la cámara federal donde justamente lo que se va a determinar es si casanelo se exorbitó digamos en con esta idea que vos estás poniendo si fue más allá de su condición de juez o si efectivamente lo que estaba haciendo era era razonable me parece que ahí el argumento que está planteando casanelo es yo hice esto en función de pactos internacionales de derechos humanos la ns es el derecho de las personas que tenían necesidad para ser alimentadas con este o con estos alimentos que estaban a disposición y aparte hay ahí una imprecisión del gobierno que primero dijo que estos alimentos eran para primero que no estaban después que estaban y eran para catástrofes para emergencia y ahora finalmente cuando se conocieron todas estas decisiones judiciales hoy informó el gobierno que firmó un convenio con una fundación y que a través del ejército está repartiendo esto se vencen se vencen tienen fecha de vencimiento inminente digo entonces yo una cosa es que no están vencidos pero otra cosa es que se vencen dentro de poco la leche en polvo en el mes de julio digamos o sea que me parece que toda esta actividad judicial digamos bueno finalmente tuvo un un desenlace que encontró el cometido que era que se repartan los delves ahora te parece conveniente que haya dos jueces en un tema está bien que son dos cosas distintas pero están muy relacionados si yo creo que sí que a lo mejor mira la la causa cayó en el juego del hijo el fiscal que interviene se llama ramiro gonzález la primera decisión que tiene que tomar el fiscal mañana es ver si insta la acción si impulsa la causa a lo mejor está pensando en eso que vos estás diciendo que se parecen mucho ambos ambos expedientes o por lo menos que hay una relación entre ambos expedientes porque pablo de la torre no te olvides que también tenía injerencia sobre el tema de la disposición de los de los alimentos entonces ahí tenemos una misma persona vinculada con dos acciones que la justicia tiene que determinar si son delictivas o no igual te digo joaquín este mecanismo de pagar sueldos a través de estos organismos internacionales que insistimos es una desprolijidad que no puede existir en una práctica del estado habitual en este y otro ministerio es sorprendente porque yo cuando vi hoy la denuncia dije que raro pero claro si era habitual entonces lo que hicieron es copiar lo que hacían los otros gobiernos claro lo que se venía y lo que se hace también en otros ministerios eso es lo que me dicen lo que se hace en otros en otros ministerios lo que hay que determinar es si esto es un delito digamos yo creo que es un delito sí sí y acá el tema es si había o no había conocimiento por parte de la ministra el denunciante expresamente hoy en la denuncia deja constancia que la ministra era ajena que no sabía que no es la ministra a la que lleva el caso sí 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 pero hay una persona que la que denuncia todo esto que relata la reunión que se mantuvo donde se pensó en esta alternativa para pagar los sueldos que dice que la ministra desconocía que este era el mecanismo que se estaba utilizando en algún momento de las dos denuncias se investiga a la ministra sandra petovero no lo que se está investigando en él la causa de motivada por la denuncia de grabois es casanelo que casanelo es el incumplimiento en el reparto de alimentos pero eso no es la ministra la que está imputada como la responsable sino los funcionarios que debían efectivamente repartir esos alimentos y no los repartían digamos es una especie de incumplimiento de deberes de funcionarios si vos querés es un delito no no grave desde el punto de vista de la escala penal pero si serio de punto de vista de las consecuencias estamos hablando del reparto de alimentos para personas necesitas carros y los bosques ha seguido esto desde el primer momento cuál es la conclusión la moraleja que te dejamos esto mira yo lo que veo joaquín es que tenemos por un lado la causa que se inició con la denuncia de este mismo gobierno que puso en evidencia cómo las organizaciones sociales desviaban el dinero del estado para el financiamiento de la política hoy hubo un allanamiento al polo obrero bueno y está claro que el dinero del plan trabajar que te debía recibir el polo obrero para hacer actividades con los beneficiarios de los planes era desviado para el financiamiento del partido obrero digamos en ese contexto me parece que la moraleja es que se está empezando a ver todas estas irregularidades que había de fondo durante muchos años en el manejo de los planes sociales sobre el manejo de el dinero del estado para atender la necesidad de los que menos tienen en la argentina el 50% de los argentinos que está bajo la línea de pobreza recibe algún tipo de ayuda del estado jubilación plan social digo imagínate en el volumen el volumen es enorme el presupuesto no digo me parece que esto nada más que un pedacito un cachito de lo que se está viendo de la necesidad de que esto sea gestionado de manera eficiente muchas gracias se nos terminó el tiempo a los dos chavos hasta los meses